¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a jugar con el buen y tremendísimo Blue Baby, así lo conozco, el bebé azul, y pues sin más, pues a darle, lo desbloqueamos en la partida pasada, que la verdad estuvo muy muy buena con el buen Judas, y pues vamos a darle con el bebecito. Ok, ahí espérenme, tengo ese típico rolcito del control. Ahí está. Ok, entonces el bebé azul, la verdad es un buen personaje, empieza con un poquito más de daño de lo normal y empieza con este objeto activable. Ah, una cosa nueva que le agregaron aquí en Repentance, es que cuando rompes una popó te sale una mosquita. Eso es nuevo, eso antes no lo tenía y es completamente, es una pasiva. Es una pasiva, pues como quien dice, única. Única y no es por parte de ningún objeto ni nada, o sea, simplemente por jugar Blue Baby tienes ese poderío. Quisiera ver si puedo hacer que estos carnales exploten por acá. Vamos campeón, solamente quiero ese centavito. Ah, valió shit. Open the pecs. Vamos, ahí está. Ok, pues a darle. ¿Por qué quiero jugar el bebé azul? Porque con este güey... Creo, creo que si llegas con... Con igual, con el bebé azul, desbloqueas el D6. A ver, espérenme, espérenme tantito. Déjenme lo... Ok, entonces sí, sí está bien. Sí, tenemos que ir a la catedral. Con este carnal. Por si no saben, pues simplemente lo goglee y ya con eso supe qué pedo. Sí, les digo, sí tenía la idea. Sí me acuerdo que tenía que ir con contratos con el ángel, con el bebé azul para poder desbloquearlo. Así que, pues, es lo que vamos a tratar de hacer en este episodio. Y, pues, de una vez, pues, ir mostrándoles al personaje. Ah, la verdad es un buen personaje. Puede dar un poquito de miedo porque... Es uno de los primeros personajes, por lo menos, de los que desbloqueas así más fácil. Que lo único que tienen es corazones de alma. O sea, este carnal no puede tener corazones rojos. O sea, si consigo uno... Un aumento de vida. Un aumento de vida rojo, como el... El desayuno, el lonche o así. Me va a dar un corazón de alma. Y listo. ¡Woohoo! Vamos a ver... No, bueno. Entonces, sí puede dar un poquito de miedo al principio. Pero, pues, gracias a eso... Digamos que tenemos los tratos... Los tratos especiales. Ya sea con el ángel o con el demonio. Los tenemos garantizados. Eso es algo... Pues, es algo chido con este Chao. ¡Uh! Dark Bong. Objetadazo con este Chao. Y, pues, a darle... Voy a empezar a dejar un poquito de popos. Porque... Este... Debería de aprovechar la pasiva... De este Chao. Así. Lo que voy a hacer es que voy a juntar algunas. Para cuando llegue con el jefe. Tener, pues, varias mosquitas. Lo debía haber hecho desde el principio. Eso sí se me... Se me... Se me rolo. Pero, pues, verán, tengo... ¡Ay, joder! Tengo rato sin jugar a este Chao. Entonces, pues... Se me va la onda todavía. Pero, bueno, pues... Lo... Lo aplico con el... Con el segundo piso. Y, pues, por otro lado, tengo a Dark Bong. Que, pues, la verdad, es de lo mejorcito que podía conseguir este Chao. Si me llega a salir algún corazón rojo... Pues, ya este se va a convertir en un... En un... ¡Uh! El mejor trinket que puede tener este Chao. Si yo conseguí un corazón rojo... Pues, ya este... Este Chao lo... 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 Lo convertí en corazoncitos de alma. Ok. Y, pues, también es por eso que... Es muy bueno estar tirando popos por... Por todos lados. Porque... Ah, puedes conseguir el... Pues, se podría decir que el mejor trinket para... Para el bebé azul. Que es la... La popopo... La popopetrificada. Vamos a darle con el jefe. Hacer Dingle. Déjese caer, Dingle. Dingle oscuro. Este Chao creo que... Este... Aparte de que va... En putiza, en vergüenza. Carga una vez una vez. Creo que suelta arañas. Sí, esa es la única diferencia así... Relevante de este Chao. Voy a usar la popopo que... Que él se aventó como... Como escudo. Sí, tira las... Tremendísimas arañas. Que como las odio. Pero bueno, nada más es cosa de que me aprenda sus patrones y ya. Que no les voy a tener miedo. Espero yo. Tengo miedo de que... De que me vaya a cargar el Chao y... Recuerden, se acabó de recibir daño por... Con los picos. Nomás porque sí. Nomás por guapo y pues ya no... Ya no quiero recibir más daño. Ok, ok, ok. Listo. En cuanto a las novedades, pues... ¿Qué he hecho últimamente? Pues la verdad nada... Nada que tú digas muy, muy relevante. Otra poposita. Steam Cells. Hay cositas que hacer. Déjenme primero... Vamos a ver... Vamos a ver... Porque quiero el cofre que está acá. Este podría tener algunas cositas buenas. Me va a costar una llave y una bomba. Vamos a ver. Medio moneditas. Y voy a agarrar esta llave. Un amo por una llave. Para estar parejo. No recuerdo si había algo interesante. El Nones Habit. Pues sí, es un buen objeto. Me lo llevo y... Pues sin más. Ok. Definitivamente no me debía haber tomado esa. Debido a que esta píldora era... Por eso que siempre me gusta esperar a tener un solo corazón. Si esa cosa me hubiera dado un corazóncito de alma. Eh, ni pedo. Vámonos. Ok. Entonces, pues bueno. Vamos a crear nuestro... Nuestro cagadero. Nunca mejor dicho. Come on, cold. Está bien. Una probabilidad de... De disparar veneno. No está... No está nada mal. Aquí en estos cuartos. Estos chavos los que... Los que hacen el ataque de piedra. Debería de ser los que mates al último. Porque... Se desmadran todo el mapa. Y aparte... Matan a los demás enemigos. Eso está bien chidish. Vamos a poner otra popó por acá. Y a seguirle, a seguirle con este show. No más tengo pociones, pero... Eh, tengo fe. Tengo fe. Aunque ya he perdido dos corazones, no más porque sí. Así que... Hay que ponernos las pieles, chavos. Porque ando... Ando mal. Venenalo, envenenalo. No me quiero ir mucho a los laterales porque... Se van a atacar estos otros... Gapers, así se llaman. Creo que sí se llaman así. Cabezas de Gapers. ¡Ay, wey! Apliqué la Matrix. Adentro en una tremendísima Matrix. Yo soy bien mexa por si no se habían dado cuenta de los mil ways por minuto. Que me aviento. Sí. Igual no tengo dinero para la tienda. Entonces, no tiene caso guardarme esta llave para la tiendita. ¡The Devil! Lo puedo usar con el jefe. Con el jefe más las moscas. ¡Uy! Esto le va a doler al campeoncillo. ¡Ay, joder! Quería usar el barril. Pero parece ser que me encerraron. ¡Méndigos! Daño por contacto hace un corazón completo. Así que... Pues, bueno. Ni pedo. Aquí está el jefe. ¿Podría ir ya de una vez? Sí, voy a ir ya de una vez. A ver. ¡Dame! 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 ¡Eso, campeón! Voy a agarrar este. Nada más para agarrar este centavito. Y ya. Y listo. Para eso es muy bueno. Pero pues no más. Porque como también te atrae a los enemigos. Te perjudica porque hace que lleguen más rápido hacia ti. Y te pueden llegar de unos laterales que dices. ¡Ah, cabrón! Oye, tranquilo, viejo. Engashe. Oh, sí. La popupetrifica. ¡Oh, no manches! Es todo. Andamos con todo. Esto. Y en cuanto entre a la sala voy a activar el... La carta del demonio. Para que las moscas hagan más daño. Así que pues a darle. Va a ser Larry. Va a ser distintos Larry. Vamos a activarlo. Este jefe es relativamente fácil contra él. Pero pues bueno, igual. Quería. Quería que vieran el daño. Ok. Vamos a ver esto. Y como quiero ir con el ángel. Así vamos a dejar este pedo. No sé si todavía funcione. Pero creo que no. Creo que ya en cuanto matas al jefe. No, se me hace que sí. Si sales y vuelves a entrar. Haz de cuenta que las popos se... Se reinician y ya te pueden dar cositas. Ven. La verdad no estoy, que tú digas, en... En condiciones muy, muy óptimas. Así que voy a seguir explorando. Quiero ver qué es lo que hay en la tienda. Ya va a completar un objeto premium. De... De costo medio. O un corazón de alma. Así que vamos a ver qué pedo. Bueno, que primero necesito conseguir llaves. Así que bueno. De perdida la... En cuestión de las bombas. Vamos muy, muy bien. Hey, Dark Bomb. Campeón. Ok. Esto ya no me puede hacer daño. Así que... Eh. Más pilas. Más pilas para sacar más consumibles y todo el show. Necesito una llave. Podría tronar esto. Sí, porque la verdad no lo voy a usar. Con este campeón no conviene mucho usar las máquinas de sangre. Porque, pues como no tienes corazones rojos, es muy difícil rellenarlos. El corazón... El corazoncito de... El alma que trampes lo vas a perder. ¡Uh! ¿Qué es eso? Chemical Peel ahí nomás. ¿Por qué sí? El Chemical Peel se podría decir que es uno... Un punto... Un punto extra... De... De daño. Porque son dos de daño, sí. Pero nomás al ojo izquierdo. Entonces te doy cuenta que un disparo sí y un disparo no. Entonces, pues dividido. Pues ahí está. Tienes uno de daño. Una llavecita, campeones. Porfis. Dark Bomb. Llave. Igual también eso te lo acepto. Wow, la verdad te estamos siendo muy, muy bien recompensados por estar explorando. Y pues como... Como pues no tengo mucha prisa por hacer Boss Rush. Digo, sí me gustaría, pero pues ya no. ¿Qué held down? Este... No. No, gracias. Igual me la voy a quedar. Quién sabe si en un punto así de... De supervivencia extrema lo... Lo tenga que usar. Y bueno, vamos a ver qué hay en la tiendita. A ver si valió todo esto completamente. Tiene la pena. Ace of Clubs. Ok, me lo llevo. Voy a hacer un roll. A ver si me sale un corazoncito. La pila esa estaría chingona, pero no me la completo. Así que ni pecs. Me llevo el corazoncito de alma. Y como ahora sí tengo bastante vida. Vamos a ir... Aquí a la... A los pinchitos. Ajá. Ay. Joder, campeón. Tienes una malísima suerte con las píldoras. No, bueno, está bien. Los pudo haber convertido en bombas, pero me voy a guardar esta carta con un cuarto grande. Vámonos. Ok. Todas las cartas que son ases. Tienen una parcularidad que antes no la tenían. Donde... Uy, esta carta es... Este cuarto es perfecto. Lo voy a guardar igual para el jefe. Burp. Toda madre. Antes transformaba a todos los consumibles que había en el suelo. Y ahora transforma también a los enemigos. Lo cual eso los volvió una de las mejores cartas del fucking juego. Todas las cartas de los... De los ases. Y pues ya dependiendo qué tipo de ases, pues es el tipo de carta. En este caso, como es de espadas, los va a transformar en bombas. Aquí como nada más tengo una llave, voy a priorizar entrar a la tienda. Aunque tengas nada más una llave, siempre, siempre, siempre deberías de... De priorizar la tienda. Uy, diplopia. Ok, te voy a comprar. Sí. Pero... Primero tengo que ir con el... Con el jefe. Y vamos a hacer nuestro... Nuestro cagadero. Y parece ser que no va a haber ningún cuarto muy grande. Este mero. Esos enemigos me cagan. Entonces la verdad... Uy, cáncer. Ok, chavos. Vamos a hacer aquí... Un pequeño... Cambio de estrategia. Voy a comprar diplopia. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. No es muy bueno el objeto. Me llevo diplopia y vamos a ver si logro conseguir el trato con el... Con el demonio. Como ya no tengo mucho dinero, la voy a tronar. Sirve que aumente mis probabilidades del trato con el ángel. Ok. Ahora sí vamos a empezar a tronar todo esto. Espérense, 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 espérense. Estoy cometiendo un gravísimo error. Ahí está. Me está cambiando los cuartos el... La maldición del... Del laberinto. La maldición del laberinto por si lo que no hacen es que... Altera el orden en que están los cuartos. No te cambia a ti. Bueno, sí te puede cambiar de posición. Pero también, este, digamos, puede cambiar de posición. Donde... Donde antes había un cuarto, pues ahora ya no hay. Así es como funciona. Ahora que lo pienso con posta también. Bueno, primero vamos con el jefe. La verdad hay... Hay chuchita aquí. Hay cositas que hacer. Estamos bastante bien de vida, la verdad. Vamos a llevarnos esto y... Voy a volver por cáncer, no se preocupen. Aquí está la muy. Más bombitas, vénganse. Bombas de veneno, no está nada mal. Y vamos a darle con el jefe, con mi montonal de moscas. Ahí es Pip. Así que no me gusta mucho, pero con el montonal de moscas... Sí hubo media vida, no más porque sí. Debatible o no, si me debía haber traído el trinque de cáncer y así. Digo este... De este... De este piso... Voy a... Voy a salir con cáncer, así que eso... Eso sí no hay ninguna duda. Arañitos, por favor, encárguense de este campeón. No hubo trato con el... Con el ángel, pero ¿sabes qué sí voy a hacer? Como de aquí quiero salir. Ok, con la popó. Ok. Sí, voy a duplicar este. Así tengo un aumento de tiers doble. ¿O no? Pensé que sí iban a funcionar. Bueno, olvídelo. Parece ser que no funciona. Ah, joder. Bueno. Se fue diplopia. No pasa nada, chavos. Como les digo, pues apenas estoy... Estoy aprendiendo cositas. Ya. Para que ustedes no lo tengan que... No lo tengan que hacer. Otra arañita. Bueno. Debatible o no, sí es bueno. Ok, te vienes tú, cáncer. Y voy a llevarme composta. Vamos a ver... Sí, me la voy a llevar. La composta es muy buena. Ajá, ajá, ajá. Vamos a ver... ¿Qué más puedo hacer? Pues no mucho, la verdad. Puedo entrar al... Al... Ay, joder. ¿Qué es lo que hay? La mosquita. Ay, déjame las... Multiplico y un cuarto activo. ¡Uh! Nomás que me va a salir bien caro. Espera y tenga algo bueno. Me va a salir un corazóncito. Voy a usar este trinket. Para... Espérense. Me activo otra vez composta. Para tener un ejército. Y voy a poder abrir estos cofres. Eh... Debatible o no. Sí es bueno. Digo, el aumento de vida está bien. Bien, pues prácticamente ya dupliqué. Vamos a seguir activando composta. Para tener mi... Mi ejército. Y obviamente, como les dije. Me voy a... Me voy a ir... Salir con cáncer de aquí. Vamos a convertir ese trinket. Y bueno, salimos de aquí con un ejército de mosquitas. Sin llaves. Joder, en serio. Con la deficiencia de llaves que he tenido en esta partida. Me la voy a llevar. Sí, porque... Pues no he tenido llaves. No, o sea... No. No me chingue, compa. Ah, ya me deshice el trinket. Está bien. De todas formas, estaba en una posición muy, muy incómoda. Debería haber pensado eso y lo hubiera sacado. Pero, eh, ni pedo. Así que, pues bueno. Vámonos. El trinket de cáncer te da... Este... Un aumento... Un aumento de lagrimeo. Así que lo cual está muy, muy bien. Y composta... La razón por la que preferí composta sobre de... De la popó. Es que... Este carnal... ¡Ay! Lo que hace es que duplica mi... Mi cantidad actual de... De... De arañas y de moscas. Y este... Este cosa se puede salir fuera de control. Miren la cantidad de arañas que tengo ya. O sea... Este... Este objeto la verdad sí está muy, muy chingón. Oye, Darkbound. Si vi esa araña, eh. No creas que... No creas que no me di cuenta. Aquí estará la... La secreta. No lo sé. Tengo muchas bombas. ¡Eh! ¡Uh! ¡Dinerito! Dame, 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 dame. Vamos a tronar a este carnal. No me dio nada interesante. Y... ¡Ay! Estos datos como me odian. ¡Ataquen arañas! Mi ejército de... 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 Arrañas. Y algo chingón de aquí es que miren... ¡Ah! No puedo llegar hasta allá. Bueno, pues ni peda. Pues las transformo. Nada más chico que no haya nada. No, las transformo en arañitas. ¡Pum! Bueno, serían mosquitas. Los consumibles se convierten en mosquitas. ¡Pum! 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 Eso, campeón. Darkbound. Todo tuyo. Pero y no las sigas cajeteando con tus arañitas... Este... Hostiles. Tanto que las odio y... Estos sacando más arañitas. No, no está chido. Y seguimos... Duplicando y duplicando. Composta, la verdad, este sí necesita algo... Algo de ayuda. A mí me... Más que nada al principio. A mí me ayudó mucho que tuviera el... El... ¿Cómo se llama? Ahí se llama el de la monja, pues. El Nones Habit se llama. Porque pues así este cuando... Cuando estuve saliendo... Entrando y saliendo de la esta con pinchos... Lo pude activar varias veces. Es por eso que... Pude empezar a... A duplicarlos. Pero una vez que ya tienes muchísimas... Muchísimas así arañas... Está difícil perderlas. Tendrías... Tendrías que salir un enemigo... De esos que... Que son casi casi invulnerables. Que nomás los puedes atacar por un año. Por ejemplo. Los caballeros. Eso sí... Son muy malos contra las arañas. Puedes perderlos todos si... Si te sale unos... Un cuarto con caballeros muy hostiles. Jefes. Acá este... Y los jefes también pueden acabar con todas las arañas. Entonces pues por eso es que necesitas algo de ayuda. Objetos que te... Que te van a cargar tu objeto espaciador más rápido. Y pues aquí no hay ninguno. Entonces pues ni pedo. Me llevo el brazalete de mamá. Y poquito más. Mmm... Ok. Aquí está. Aquí está el buen boss. Aquí no lo activé antes porque estaba el cofre. Entonces pues... Quiero ver qué pedo que hay aquí. ¡Uh! Un montón de goodies. La verdad es que sí. Ya voy a ir. Digo, ya tengo el ejército. Y luego pum. Le hago así. Doble. Doble. Y vamos a darle. Gordi. No, Gordi. A ti sí te va a ir muy, muy, muy mal. ¿Qué hubo? Asesino a todo. Ok. Vámonos. Más vida. Y crown of light. Oh. Fucking. Yeah. Baby. Este más mi ejército de arañas. Venga, che, campeón. Vamos a enfrentarnos. Esto. Esto los bloqueé en la pasada. Ah, como les dije, los jefes son... Se pueden chingar muy bien a las arañitas. Por ejemplo, este ángel. Me dejó sin arañitas. Pero bueno, quería la... La pieza de llave. Ok. Y aquí está la parte que les digo que está un poquito complicada. Que necesitas algo de ayuda. Ah, no deje la verdad ningún objeto. Así que vamos... Vamos a irnos al cuarto grande. Lo voy a... Voy a ver si puedo empezar así. Lo más difícil es el principio. Una vez que ya tienes el ejército. Necesitas, pues, un jefe. Para perderlo. Perderlo todo. Miren, aquí voy a entrar. No lo voy a activar. Voy a esperar a que se quede, digamos, un enemigo. Y ahora lo activo. Me va a sacar una arañita. Pero como es un cuarto doble, pues, se... Se activa y ya, pum. Y ahora tengo dos arañitas. Y luego estas se van a convertir en cuatro. Luego en ocho. Y así se la van a llevar. Ok. Al principio hay que cuidar muy bien a las arañitas. Y bueno, este... La... La corona de luz. Por otro lado, es el objeto que conseguí del ángel. Lo que hace es que duplica tu... Tu daño y tu rango. Y transforma tus lágrimas como en tipo rombos. Así, como pueden ver. Ahí significa que está activo. ¿Es de jefe? Sí, no puede entrar. Y está, la verdad, está muy, muy chingón. O sea, que te duplique el año. Pero para que funcione, necesitas tener vida completa. Pues en mi caso, o sea, los corazones rojos tienen que estar completos. Como este carnal no tiene corazones rojos. Pues prácticamente es como si te veremos completa. Y... A mí no puedo tronar esto. Desde aquí. Y también... Si recibes daño en el cuarto, se... Se desactiva. Eso es lo malo. Es por eso que ahorita que estaba con el... Con el ángel, perdí el daño. Pero bueno. Vámonos al siguiente piso. Ay, Dios. Está dando un pinche calorón. Espérame tantito. Espérame, espérame. Ay, Dios mío. Ay, disculpen por el... Por la pausa. Es que... No sé si sepan, pero pues bueno. Yo vivo en una zona desértica. Actualmente estamos como a 40 grados. Y pensé que con el aire así diéndome... Pegándome directamente en la... En la cara se iba a armar, pero... Ay, Dios mío. No. Entonces tuve... Tuve que hacer la ventilación en todo el cuarto. Abrir ventanas y así. Porque en serio, no, no. No aguanto. Está insoportable. No sé si ustedes jamás han... Experimentado lo que... Lo que son 40 grados. O sea, es... Ojo, eso es... Es horrible. En serio. Está horrible. No se lo deseo a nadie. Ajá, 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 ajá. Y pues por eso tuve... Tuve que ventilar todo este show. No lo quería ventilar porque... Ah, pues como hay mucho flujo de aire... Dije, chance y se escucha mal en el micrófono así. Pero... Lo siento. Lo siento, campeones. La verdad, no aguanto. Voy a comprar esta carga para poder usar otra vez composta. Ah, estoy en necrópolis 1. Vamos a llegar a los 200. Nivel 3. Y ya, me quedo con 7. Creo que mejoro la probabilidad con el ángel. Bueno, en realidad no la mejoras. Lo que haces es que... Quitas... Una probabilidad que tenías con el demonio. Y se la das al ángel. Eso es lo que haces. Pero pues en cierta forma sí lo... Pues sí, sí lo incrementas. Lo que pasa es que la probabilidad del cuarto especial... Pues sigue siendo más o menos la misma. Oiga, ni una... ¿Cómo se dice? Peculiaridad del... Del dedo que tengo. Este carnal lo que hace es que hace daño... Así este... Rango ilimitado. Y... Y este... Y puede atravesar objetos y todo el show. No hace tanto daño como tu lágrima. Pero pues sí hace... Digamos que hace buen daño. Está este... Decente. Y puede activar tus... Tus objetos. Por ejemplo, pues ahorita tengo... Que tengo el Common Call. Está envenenando a los enemigos. Lo cual está bien, bien chingón. Los pueden venenar desde muy, muy lejos. Y pues este... Es un incremento... De daño de cierta forma. Ah... El jefe estará... Yo creo... Voy a ir a entrar aquí. Ok. Aquí no... Aquí no está. Sí, se suponía que iba a estar hacia el otro lado. Pero... Pues quería ver qué es lo que hay aquí. A ver... Uh... Esto sí podría ser muy bueno. Ok. No está nada mal. Conseguí un objeto de Goopy... Y... Y corazoncitos de alma. Ay, pero por favor. No quiero perder a todos mis... A mi ejército. Y... Mátalo, 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 mátalo. Que lo necesito para el jefe. Es todo. Start Bomb. Tu campeón. Bueno, ahora sí. Vámonos en dirección al jefe. Ay, si vieran. Ahorita sentí como que respiré. Ya que abrí toda la ventilación. Sentí... Ay, Dios mío. Sí, pues ni pedo. Aquí voy a estar un buen rato. Tengo que grabar varios videos. Ah... Porque... Ah... Voy a... Voy a hacer un cambio... Un cambio de setup de micrófono. Es así. Ya compré otro micrófono. Porque, pues, para los que no saben, Tengo un podcast. Entonces, pues, yo tengo dos micrófonos. Y uno de ellos es el que uso para... Para grabar estos... Estos videos de Isaac. Pero como ahora sí voy a hacer un... Un... Pues es un pequeño estudio. O sea, digamos que ahí en una... En una esquina de... De mi casa voy a poner un lugar fijo. Porque eso de... De... De estar moviendo todo el estudio a cada... A cada rato, pues sí es... Sí es muy, muy tedioso. Y aparte, este... Me... Me disminuía la calidad del... De lo que estaba transmitiendo y todo ese show. Entonces, pues por eso es que quise... Quise crear un lugar fijo. Y pues por eso... Voy a tener un micrófono fijo para grabar Isaac. Voy a tener un micrófono fijo... Dos micrófonos fijos para grabar el podcast. Y listo. Entonces, pues... Este... En lo que llega... Porque ese... Ay, ay, perdón, 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 perdón. Entonces, ese... Ese estudio lo... Lo voy a armar hoy. Ahorita... Ahorita me pongo... Me pongo a jalar... A chambearle como... Como bien diría. Y pues como... Como se va a quedar fijo... En lo que llegue el micrófono... Pues ya no tengo para... Para grabar más... Más... Más partidas del Isaac. Por eso ahorita voy a grabar como unos 3 o 4 seguidos. Más que nada pues para tener ahí por si. Vamos a darle con mi ejército de mosquitas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¿En serio me vas a decir que 6.8% de probabilidad del demonio y... ¡Wow! ¡Uf! Son objetadazos, pero... Miren, vamos a hacer esto. Es que la neta sí son objetadazos y sí... Sí me conviene. Miren, voy a sacar este. Goathead. Me voy a llevar Sulfur. Y ahorita les platico el por qué y cómo. Sí, vámonos. Ok, la razón por la que me deshice de composta a pesar de que le estuve tirando un montonar de flores y todo el show. ¡Uf! ¡Qué buen objeto! ¡La marca! No sé si se dieron cuenta, pero en el piso anterior conseguí el mulligan, así se llama. Es esa mosquita con un corazoncito azul. Que lo que hace es como si tuviésemos la transformación de Guppy, pero pues un poquito más nerfeadita, así pongámoslo. Pero pues lo que hace es que mis lágrimas tienen una probabilidad de sacar moscas. No sé si se fijan que a pesar de no tener composta, igual ahí sigo sacando mosquitos. No, pues como les repito, los caballeros son los destruyemoscas y todo ese show. Puedo haber activado Brimstone aquí ahora que lo pienso, pero se me roló. Sulfur, esto es lo que hace. Activa Brimstone y Brimstone venenada, no hombre. Gushi, gushi. Entonces pues sí, dije, no, pues pa' qué... Pa' qué me quedo con composta si ya voy a tener todas las moscas con el poderosísimo y tremendísimo mulligan. Es un objetadazo la verdad, objetadazo. Y pues aparte así, tengo un objeto espaciador también muy bueno, sulfuro. Pues lo que hace es que eso me activa Brimstone, nada más por ese cuarto. Es un... no, es un objetadazo. Si pudiese entrar a Buzzrush con puro sulfur, lo puedo pasar. Así de cabrón está. Entonces pues bueno, ya no necesito las arañitas, aunque las arañas son más fuertes que las moscas. Pero pues como les dije, es muy difícil si los llegas a perder todos, todas las moscas, es muy difícil llegar a recuperarlas. Entonces pues por eso dije, mira, pues me quedo con sulfuro, que pues simplemente es un aumento de daño seguro. Y pues ahí, ahí vamos viendo. Steps 2. Hay mucha vida la verdad. Voy a sacar unos cuantos. No miren, todavía puedo sacar la... ¿Cómo se dice? Sí, todavía puedo sacar la probabilidad con el ángel. ¿Ángel? ¡Woohoo! ¡Scapular! Ok, campeón, este, vas a morir. Vamos a deshacernos de este campeón. Y no, hombre, miren, ven. ¿Ven lo que hace el sulfur? Ya conseguí las dos piecitas de la llave. Voy a tronar estas porque estoy perdiendo muchos corazoncitos de alma. Eh, recupere uno. Está bien. Le voy a seguir. Vamos a ver. Eh. Estas son las bombas. Cuando son las bombas tienes que darle. Y te sales en chinga. Porque cabe la posibilidad de que no te... No salgan todas. Ah, espéreme tantito, espéreme, espéreme. Ok, ya, listo. Algo que me encanta del lobby es es que acabo de poner pausa por un rato. Y ustedes no supieron ni qué pedo. Ya me acaba de llegar la mercancía del mercado libre. Así que, pues, a toda madre. Ah, me enfrento a Uriel. La verdad, yo no tengo ninguna necesidad de enfrentarlo. Digo, pues, me lo voy a enfrentar por los loles. Venganza, campeón. Y ahora sí, el bueno. Vamos a ver. Me dio el dinero. Está bien. Así estoy todavía aún más incentivado para conseguir la tienda. Espero y que no haya pelea con codicia. Porque si no... Cupita. Ok, vamos a conseguir este corazoncito extra. Y a seguir buscando la tiendita. Uy, ahí. Aquí estará el cuarto secreto. Si aquí está, me puede borrar un corazoncito. Bueno, ni pedo. Aquí vas a ver yo. Pero todavía está la posibilidad de que esté codicia en la... En el trato con el... Perdón, en la tiendita. Entonces, ay, no cantemos mucha victoria, chavos, aún. Ahí había una piedra marcada apenas. Apenas la acabo de ver. Me regreso para patronarla. Las piedras marcadas. Si quieres ser bueno en el juego. Algo que sí me he dado cuenta es... Tienes que identificar todas las piedras marcadas que puedas. Mientras más mejor. O sea, son salvavidas. Esas cosas. Campeón, deja de perdida. Que active esta madre. No, digo. Ni alcancé a activarlo. Tiendita. En este codicia. Eso. Oh, y luego hay una máquina de... De reroll. El cupón no me sirve de nada. Vamos a ver. Restop. Allá es la última tienda. Luego, muy poco práctico. Voy a comprar este para... Para el jefe. El mapa. Ese sí... Ese sí me gusta. Y ya. Vamos a ver qué píldoras me salen. Acabo ya... Ya he trampado varias. Ok, esa no. Ok, eso tampoco. Y pues... Listo. Bueno. Pues vámonos ahora sí a... A enfrentarnos a... A mamá. Nunca con el sur-sur va a ser este pedo... Va a ser relativamente sencillo. ¿Dónde estará la muy secreta? Quién sabe ya después... Pero pues bueno, este... Me acaba de llegar un mercancía de mercado libre. Les digo, pues para los que les interese. Tengo un podcast como tal. Ahí sí, para que me puedan ver. Toda la jeta. Donde entrevisto a gente interesante. O sea, el podcast se llama Comenta. Y pues lo que busco es... Encontrar gente interesante. Algo así como... Digamos, por ejemplo. Alguien que cumplió el sueño americano. Alguien que es programador. Ese tipo de cosas. Tengo... Tengo una con... Con alguien que... Bueno, ese... Ese todavía no sale. Pero es uno donde... Donde alguien... Abrió su restaurante. Empezó desde abajo con su restaurancillo. Y pues ahorita la está reventando. ¿Es cierto? Aquí ya entré. Y pues ese tipo de cosas... Este... Apenas tengo poquillo. O sea, tengo poquillo. Mira, tengo el chavo que es que... Que abrió el restaurante. ¿Ok? Ese todavía no lo subo. Los que ya... Los que ya... Este... Estarían subidos. O por lo menos programados. Serían un chavo que abrió una empresa de... De multinivel. Porque pues dije... Oye, si todo el mundo... Dice que el multinivel es una estafa. Pues vamos a ver si es cierto. Y lo... Y lo entrevisté. Tengo un vato que es todo un... Playboy magnate millonario. Ya saben. Todo un... Un... Pues es una... Una chingonada el chavo. Sobre todo con las... Ahí si quieren algún tip para con las chicas. Pues ahí está ese chavo. Ay, sí es cierto. Esto me cuesta un corazón entero. Se me olvidó. Bueno, ni pedo. A perder vida nomás porque sí, baby. Porque me encanta. Sí, cómo chingados no. Ah, grit. Adiós, campeón. Nadie te quiere. La verdad es que el dinero ya no me sirve para nada. Entonces ahí lo... Ahí lo voy a dejar. Pum, 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 pum. Y pues bueno. Vamos a ver qué pedo. Conseguí el mapa. Súper buenísimo objeto. Espérense. Ay, qué menso. Ah, este carnal no me puede dar... No me puede dar la gran cosa. ¡Uh! Ay, espérense. No. No, no me conviene. Me va a dejar a uno de vida. O sea, literal. Este güey me... Me deja a uno de vida. Vamos a ver. O sea, pues sí me da nueve vidas. Pero con un solo corazón. Entonces pues como que no conviene. No creen. Entonces pues primero me voy a enfrentar al jefe. Con todos estos corazoncitos. Y así los pierdo. Ok, ese lo va a agarrar después de agarrar nueve vidas. Y aquel corazoncito también. No. Permanece abierto, ¿verdad? ¡Ah! Miren, ahí está. Puedo recuperar mis corazoncitos. Entonces está bien. Voy a perder un corazón y medio. No pasa nada. Vámonos, Guppy. ¿Sería el segundo objeto? Miren, ven. Tengo un solo corazón. Pero diez vidas. Bueno, dice diez y un signo de... De interrogación. Porque una de esas vidas es el... El collar de Guppy. Ah, entonces sí tengo. Tengo ya dos objetos de Guppy. Ah, ya tengo... Ya valió madre la ida con el Devil. Bueno, nipex. Vamos a enfrentarnos al malo malo. Maldición del laberinto. Dark bomb. Campeón. Este campeón me puede dar un objeto de... De cargas. La batería sería... ¡Uf! Excelente. Ese es el que estoy buscando. Ah, sí. Les estaba explicando el... El collar de Guppy. Es una probabilidad del 50% de revivirte. O sea, en sí no es una vida como tal. Es por eso que está el... El... El signo en corra... De... Interrogación. Nueve vidas. Por otro lado, ese sí es... Sí son nueve vidas. Así te mueres y puedes revivir hasta nueve veces. Todas con un solo corazón. Pero pues son por lo menos, yo qué sé, nueve intentos. Campeón. Estoy muy jodido de... De dinero, por favor. Siento que te dejes caer. Nomás porque no tengo nada en qué gastarlo. No. Qué mal pedo de este Chao. Ay, Dios mío. Si me alcanza a atacar. Pensé que no. Pensé que le podía shingar con el... Con el finger. Pero el carnal tiene... Ay, Dios mío. Pero el carnal tiene muchísimo rango. Ok. Hay que cuidarnos, campeón. Hay que cuidarnos. Tengo nueve vidas, pero tengo... Pero pues no tengo muchos corazoncitos. Y eso sí me... Me pone algo perjudicado. Tengo... Tengo buen daño. No tengo que tú digas un pinche daño de... No manches. Todos me la pelan. Pero sí tengo suficiente daño como para... Vencer el juego. Nomás... Sereno, campeón. Sereno. Probablemente esté hacia acá. Quiero creer. No puedo regresar a ver si este carnal me sigue robando. Dark bomb. No, campeón. Eso no. Deja de darme píldoras malas, por favor. Por favor. Por favor, ayúdame, Dark bomb. Necesito ayuda. Piedra marcada. Piedra marcada. Boom. So... Como les digo, siempre tienen que estar checando las piedras marcadas porque está... Está cabrón. La doble carga del brimstone lo voy a guardar para cuando me tope a un jefe. No, la verdad siento que no vale la pena. No creo que valga la pena estar con la doble carga del brimstone. Bueno, a menos que los cuartos sean sencillos. Ay, Dios mío. Lo moví yo. Ese sí fue completamente mi culpa. Dark bomb. Campeón. Ok, ya. Nos tiró paro. Como ven, puedo activar este... 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 Esto que todo veces y me da el mega brimstone. Uh-huh. Ok. Y... Pues bueno, pues vamos a... A seguirle puedo entrar ahí, pero... Nah, vamos a seguirle. Aquí se hubiera desbloqueado la catedral y hubiese desbloqueado el D6, pero pues... Ya ven. La vida. Los jodidos tratos con el demonio. El lips. Ah, miren. Ya desbloqueé. Desafíos. Blue bomber. Onan streak. Pokémon's is born in Aya. Que cambio de este pedo. Dead baby. El juego se está haciendo cada vez más difícil. Al principio empieza tranquilón, pero... Hijo eso. Después de un rato empiezas con una cantidad de enemigos que... O sea, este juego no es fácil, chavos. Este juego no es fácil. Por eso que... Por eso la serie... Está pensada para que dure... Pues unos cuantos años. No sé qué tantos. Pues... La verdad, o sea, este... Me la estoy pasando bien chingón. Digo, pues ya hasta compré. He comprado cositas. Ah, miren. No, fui con aquel güey de la pila. Qué chingue su madre ese güey. Se quedó con todo mi dinero y ya... Ne, 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 ne. No lo quiero al campeón. Ok. Ok, sí voy a usar la... La Brimstone porque digamos que no quiero estar batallando. Corazoncitos de alma. Me gusta tronar estos... Estos jueguitos azules. Que me den corazones. Total, tengo un montonal de bombas. Con un solo corazón, campeones. Un solo corazón que me den. Todo esto habrá valido la pena. Porfaz. Eh. A que sé. Eh. Ay, Dios. Aquí estará la muy. Sí. Pues no. No tengo el dinero suficiente para jugar esa... Aunque me pudo haber dado corazoncitos de alma. Sí, bueno, eh, ni pedo. Ay, quítate campeón y... Pues bueno, pues esta es la mera buena. Vamos a darle. Y aquí para atinarle tienes que hacer 1001, 1002, 1003. Y así. Así es como le puedes hacer el buen timing con este campeón. Ay, activó un montonal de cosas y no, hombre. Si tuviese este daño toda la partida. Chingoncísimo. Aquí cuidado de que... Que no me pisen. Y adiós. Easy fight. Bueno, pues eso sería todo, carnales. Desbloque el Forgiven y nada. Muy buen objetazo. Y pues bueno. Pues ahora los veo en el siguiente video. Bye. Peace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!